Hola Acuario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor para esta semana. Signo de Acuario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Y bueno, recuerda que bueno, vamos a empezar por Acuario que ya está en una relación y que en esta ocasión puede que te sea espejo, lo que significa que a lo mejor le está aplicando a la pareja y no a ti, así que bueno, vamos allá, ha caído la carta, bueno, se dio la vuelta, la carta de la reina de bastos, la carta de la luna que representa a Piscis, la carta del mundo, la carta de Sagitario y el as de copas, mira tú qué bonito. Vamos a sacar unas cartitas de este oráculo, la primera es me gustas, algún sentimiento que está en el corazoncito de una persona está creciendo y está en aumento por ti y aquí tenemos las energías de un corazón roto, alguien aquí está realmente muy sensible y triste y este tipo de situaciones y alguien, vamos a decir como que está un poquito perdido, que aquí hay mucha emoción mezclada, ¿vale? Mucha emoción mezclada y puede que algunos de vosotros estáis esta semana que sentís que estáis un poquito sensibles y que estáis muy receptivos a mucho sentimiento, pero que al mismo tiempo eso llega como que a desbordar, claramente se está viendo aquí algún tipo de desbordar de sentimiento, pero bueno, empezamos por unas energías aquí de que hay una persona que va a revelar realmente lo que siente por ti, una persona probablemente de elemento fuego, aries, leo, sagitario o no, porque esto es general y hasta también está la carta de Piscis, como te he dicho antes, pero que una persona sabe que en cierta relación, en cierta situación o en un acercamiento a ti va a haber mucha dificultad o sencillamente su manera de verlo ya que esta situación llega a reflejar o llega a representar, vamos a decirlo así, sus miedos, sus inseguridades, a pesar de que es una persona que está viendo desde fuera, se está viendo como que no tiene mucho de eso, pues claro que tiene y bueno, pero aún así se ve capaz de superar cualquier situación para acercarse a ti, ya sea hombre o mujer, aquí da igual, ya sea tu pareja actual o porque hay algo aparte, aplícala a tu situación. Unas energías de comenzar una etapa nueva, una energía de querer reconciliarse, de querer limpiar ciertos recuerdos y ciertas cosas, ciertas espinitas clavadas y como te digo aquí hay alguien que está buscando una reconciliación, vamos a quedar, vamos a hablar, vamos a arreglar esta situación, pero yo por lo que estoy viendo es como que para muchos hay una persona aparte, esto como si es tu hijo por ejemplo que estáis quedando para hablar de cierta situación, lo que sí se está viendo es que Acuario ahora mismo como que no está buscando romperse la cabeza con nada, vale, bienvenida a cualquier situación que sea buena, pero que esto no significa que andes apegado a mí o apegada a mí 24 horas. Acuario está, estás de verdad, yo te veo que no estás en esta lectura y tus energías por las que se llegan a percibir, no es que esté mal, pero que sencillamente puede que en un punto en el que estás, en un punto en el que necesitas silencio para averiguar un poquito qué es lo que sientes, para averiguar un poquito por qué te sientes así, ya que en esta semana te digo que hay un amor angelical a tu alrededor, claramente un amor angelical como si es el amor, repito, de tu hijo hacia ti, de tu hermana hacia ti. Hay una conexión espiritual bastante fuerte, muy fuerte, bastante, en la que hay mucho amor y una conexión espiritual, yo vuelvo a decir, no a de ser si o si una conexión de almas llamas gemelas y todo este tipo de cosas que te deja calvo de tanto pensar y tanta ansiedad, no. Sencillamente a lo mejor es una persona que tu alma y su alma hacen clic, porque se gustan, porque están en la misma vibra, porque piensan igual de manera consciente que digamos, porque quieren lo mismo, porque tienen los mismos objetivos, que pasaron por las mismas situaciones, pero que para un grupo de vosotros, si uno de Acuario, si no te está quedando esta lectura, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus, pero que yo veo que para este grupo claramente tú estás comenzando una vida aparte, en la que hay un camino abierto, en la que hay gente que te está ayudando, en la que hay gente que vale la pena tu confianza, de verdad que te lo digo. Pero en la otra parte, pues sí que está revelando, como te digo, sus miedos y tal, pero vamos a recordar que su energía aquí está hablando de una energía de fuego y lo que viene al lado es una energía de agua y el agua apaga al fuego. ¿Y qué es esta energía de agua en esta lectura? Pues una energía de miedos, inseguridades, del mundo subconsciente, del mundo psíquico, de esas cosas que están allí, de esas cosas que muchas veces que vienen a ser causa de una situación muy alargada en el tiempo, la que sea, una soledad o tristeza o lo que sea. Bueno, Acuario, un rey de espadas, reina de espadas, fíjate, la pareja perfecta y la energía de Tauro. Aquí hay una energía de compromiso, un compromiso, ¿vale? Puede que todo esto sea con tu relación actual y que lo que está aparte es una persona que ya no está en tu vida, ya no está en la vida de la pareja, pero que quieras o no, todavía está allí. Algunos de vosotros estáis siendo al siguiente nivel, cosa que va a significar algún tipo de papeleo, en el que vas a estar un rato y después vas a volver a hacer otro tipo de papeleo, al cabo de 21 días o del mes, ¿vale? No sé, que fuiste a pedir algún tipo de certificado, sí, total, que está todo arreglado, pues habrá que hacer otro tipo de gestión, total, yo te veo un compromiso. Esto es muy grande, signo de Acuario, es muy grande. Hay algo hermoso, hermosísimo y energías de compromiso, te vuelvo a decir, ¿vale? Así que, sea lo que sea, yo veo mucha energía muy elevada espiritual, muy, pero que muy elevada y gracias a Dios ahora mismo se está dando en mucha paz, a pesar de que te vuelvo a decir, de que puede haber alguien al lado que cada vez se está quedando un poquito más alejado de esta situación y de tu vida. Ahora, vamos allá, Acuario, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no y ahora nos vamos con los Acuarios solteros, a ver qué tienen para esta semana. Acuario, si tú no eres del signo de Acuario, pero que vienes a checar las energías de alguien que tú conoces, a lo mejor te está aplicando esta lectura a ti. Un page de copas, la carta de la torre, la reina de copas, el seis de copas y el dos de oros. Esto es una energía de mucha agua, si te fijas, y esto es energía de escorpio, piscis o cáncer o no, ¿vale? Así que, bueno, o sencillamente es tu energía que estás muy receptivo, que estás vibrando en mucha energía emocional, en mucho sentir, que te estás dejando llevar por lo que sientes y no lo que piensas. Total, vamos allá. Acuario, una cartita más. La primera cartita, ¿vale? De un final y un comienzo feliz, ¿vale? Un final de una situación claramente le deja sitio, le deja hueco a otro comienzo, a otra situación que está llegando a tu vida. Y la otra carta estamos hablando de cita, de que hay una persona que te quiere citar, una persona nueva. Una persona probablemente de elemento agua, como te he dicho, de cáncer, piscis o escorpio, ¿no? Y es una persona que viene a romperte un poquito los esquemas, vamos a decirlo así. A lo mejor que tenías en tu cabeza algún tipo de plan, como que ibas a estar esta semana así o que tú te estabas viendo asá. Y de repente pasa esta persona por tu vida y causa algún tipo de cambio bastante importante, porque no contabas con ello. Es la carta de la torre, son esos cambios inesperados. Y esto es una persona que ha estado durante un tiempecito como, vamos a decir, como admirador secreto, admiradora secreta. Es una persona que mientras te habla nunca te va a mirar a los ojos de momento, no te va a mirar a los ojos. Una persona, vamos a decir, un poquito escurridiza, un poquito tímida, con algún lunar, una cicatriz o alguna mancha de acné o lo que sea visible a la cara. Como si esto que se de pequeña se ha caído, se ha hecho una cicatriz en la ceja. Anda que no le ha pasado a gente eso, ¿vale? Lo que sea. Pero esto, en general, no viene a ser algo de nacimiento. Pero si es una peca, por ejemplo, lunar, sí, eso sí. En fin, yo veo que aquí hay mucho sentimiento bastante bueno hacia ti. Hay mucho amor verdadero, puro de esa persona realmente. Yo te digo lo que veo. Esto es una necesidad de amor. Esto es una persona que te necesita en su vida y es una energía de dar bastante estable, bastante buena. Pero esta persona todavía está en una situación aparte. Esto como si es una situación de papeleo. Esto como si es una persona que está cambiando de vida total, que se está mudando, por ejemplo. Por lo tanto, está en una situación que le está quitando mucho tiempo. Signo de acuario. Esto es una persona que va a buscar el equilibrio, ¿vale? Porque es una persona que a lo mejor tiene hijos. Va a buscar el equilibrio en ambas energías. Es una persona muy amorosa, muy generosa emocionalmente hablando. Y puede que a lo mejor a ti te estaba rompiendo la cabeza. Y ya esta persona como que no se acerca, que no habla, que no dice, que deja de decir. Es una persona, como te he dicho, a lo mejor un poquito tímida. A ver, esta persona por su descripción viene a ser un poquito rubio, rubio oscuro o teñida o teñido, ¿vale? Con cierta mecha, vamos a decir así. Con los ojitos claros, ya sea que se pone lentillas o no. Total, que tiene los ojos un poquito claros. Esto es general, ¿eh? Tampoco se va a aplicar a todos por igual. Pero sí que es blanquita de piel. Porque para muchos sí que es una persona así blanquita de piel. La carta de la torre, la carta de Tauro y la carta de Sagitario. Aquí mucha energía de compromiso, mucha energía de mucho amor. Pero que aquí hay una situación, como te digo, quizá Acuario tú querías otro tipo de relación. Querías otro tipo de cosa. Querías, no sé, mejor que tenías idealizado cierto plan o cierta estructura. Pero que de repente llega este hombre o esta mujer. Es como si, por ejemplo, aquellos de que, a mí que no me vengan a decir cosas bonitas. Esto de dedicar canciones y tal, quita, quita. De repente llega la persona esta con el amor más puro y verdadero. Porque una energía de paje de copas, por mucha cosa que tenga, lo que sí de verdad, de verdad, es un amor puro. Es un amor verdadero. Por lo tanto, llega y sí que es romántica. Es que esta energía va a desbordar un poquito tu vida. Yo veo como que tú aquí vas a decir, bueno, vamos a intentar esta situación desde otro punto. Porque esta persona realmente quiere estar contigo. Es que no está, es que quiere estar contigo y punto. Es una energía de que lo vas a sentir. Ahora, si te tapas el ombligo, no te vas a enterar para nada. Pero si tú estás ahí, sí que vas a sentir como una ráfaga de sentimiento. Bastante puro y bastante romántico hacia ti. Así que, bueno, es una persona casera por si te sirve. Es una persona a la que le gusta estar en casa. A la que le gusta muchísimo dar. Es una persona que realmente quiere vivir en una relación calmada. Sin mucha pelea, sin mucha discusión. Y, bueno, es una persona con conocimiento también. A la que le gusta llegar a dejar al otro, a la otra a gusto. Es una persona que habla de nietos o que habla mucho de su abuela, de su abuelo. Es una persona realmente que inspira la confianza. Pero, bueno, es lo que te dicen las cartas. A ver qué va a pasar más adelante. Porque a lo mejor, por mucho que te decore yo esto, tú vas a decir, no me interesa. Y ahí se iba a quedar el chaval o la chavala. Así que, en fin, acuario, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.